Hola, soy Javier Buenrostro, presidente del Consejo Directivo del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes. NIA, el nuevo organismo que cambiará la historia del agua en nuestro municipio. NIA es un organismo conformado por un consejo ciudadano y expertos en el tema del agua, además de un gran equipo operativo que ya está trabajando para brindarte un mejor servicio de calidad. A partir del 22 de octubre, NIA será cargo de que tú y tu familia cuenten con la cobertura, la calidad y la continuidad y cantidad suficiente. Contamos con los recursos necesarios para iniciar esta nueva etapa en la historia de Aguascalientes. Tenemos agua y la llevaremos con calidad a las familias. Tenemos el talento que estamos certificando de manera permanente y la infraestructura necesaria para llegar a cada punto de toda nuestra ciudad. Juntos, sí podemos. Tu colaboración será muy importante. Recuerda, el agua regresa a ser de los ciudadanos. Ayúdanos a cuidarla y haciendo tus pagos puntuales por el servicio que recibas. En NIA estamos para escucharte, para entenderte y atenderte. Llegó la hora y vamos juntos por un mejor servicio del agua. Recuerda, ahora el agua es tuya, NIA y de todo. NIA es tuya. NIA, 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 NIA.